¿Qué pasa mis chavales? Hoy esta vez que hay la vuelta a hacer y tenemos la versión beta 0.47.1 ya traído cambios al juego que podrían afectar en un futuro y si antes de empezar con los mapas te voy a enseñar algo que es super importante y es que si nos vamos al apartado de las regiones vemos que están clasificadas las regiones por ping siendo Europa en mi caso la que tiene menos ping y siendo América del Sur la que tiene más ping pero no solo esto, ahora en vez de haber 6 o 7 regiones hay un total de 9 porque han dividido Europa a Europa Occidental y Europa han añadido Turquía América lo han dividido y por supuesto también han dividido India y esto puede afectar de cierta medida a los torrentes así que quédate hasta el final porque te voy a contar que puede ocurrir con todo esto también vemos que han añadido diferentes mapas y algunos de ellos están muy guapos voy a jugar Super Lava Slide Super Pivot Slide son dos mapas muy parecidos a Super Paint Slide unos mapas donde vas a estar deslizándote y por supuesto también Space Drop y Stamble Trubble estos dos mapas son increíbles así que empezamos por los primeros voy a poner dos rondas de clasificación para jugar esta versión de Super Slide por mapas así que vamos a ello vale empezamos por Super Lava Slide y creo que es un poco más complicado que Paint Super Slide o como quieras llamarlo porque tienes que estar deslizándote todo el rato y aquí tienes es que es que es que es que es que hostia 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 ay 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 y aquí tienes que evitar la lava lo importante es conseguir el checkpoint pero es que estás viendo que es prácticamente imposible clasificar este mapa es de locos no y que hago y que hago aquí que hago es que como paso como vale vale ahí está perfecto salta ole oh no y ahora como paso por aquí buena ay oh no la la con la lava es imposible con la lava es imposible voy por aquí voy por aquí cogen y que sea el punto el respawn el respawn ah cuanta lava hay aquí vale a ver si puedo pasar vale no pero por qué mira 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 lo tenemos hecho lo tenemos hecho pero están quietas están quietas menos mal menos mal que alguien ha pensado nosotros menos mal y han cambiado también la meta pero esto pero esto que es pues bien he tenido que crear otra partida ya que era tan difícil que he sido el único que ha clasificado para la siguiente ronda así que vamos a ver creo que este va a ser mucho más fácil ya que es en línea recta simplemente tienes que evitar estos pequeños obstáculos y empezar a utilizar el turbo deslizando la parte más difícil aunque si te la sabes puedes evitar wow vale facilísimo facilísimo este mapa no tiene que ver nada con el anterior a ver qué tal porque tiene muy buena pinta y está chulísimo estar jugando hexagonia por espace drop espace race como quieras llamarlo hay plataformas normales creo que se puede estar un buen rato y por supuesto también hay plataformas que cada dos toques se eliminan estas plataformas son colchonetas y puedes ir saltando entre ellas además hay plataformas en movimiento y este sí que sí stumble trouble es uno de los mapas más difíciles ¿por qué Juanito? pues solo tienes que ver la cantidad de objetos obstáculos y de todo que hay te aconsejo mucho que vayas con calma aquí no sé qué decirte porque intentas ir por un lado te viene la pelota te pegan por el otro y te acaban echando esto es una auténtica fumada si en el otro no tienes gravedad en esta te faltan ganas de intentar llegar al final es que cualquier cualquier cosa te pega ¿vale? hemos llegado a esta parte a ver si puedo avanzar no es que no es que no es que no no se puede este mapa es el más difícil que he jugado de esta me hagáis pero vamos a intentar clasificarnos sí o sí voy a intentar hacer esto ahora buena buena si no por a poco tenemos aquí estos pirulos que van a intentar eliminarte de cualquier forma lo logramos dale un buen like y suscríbete porque esto es una tarea casi imposible así que si has llegado hasta aquí me puedes decir en los comentarios que te parece esta nueva versión beta de Stamper Guys con estos cuatro mapas también hay que decir que te sale la notificación de gratis cada vez que tengamos alguna tirada gratuita por conseguir o cuando salga una oferta gratuita y por último quiero saber tu opinión sobre esto así que nos vemos en uno de estos vídeos hasta la próxima